Ahí se avanza la Juventus, Morata, Morata para Cristiano, mirá, Cristiano, Cristiano Y Morata lo va a... ¿Qué? 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 Ni siquiera Morata ni Cristiano Crack, ¿se imaginan que Georgina vea eso? A Cristiano lo termina Para que ninguna novia soportaría que su novio falle Futbolista, no, su novio futbolista falle Exacto, frente al arco Imaginate que a Cristiano Ronaldo, que gana millones Lo puedan terminar, ahora vos Tu chica sin ningún motivo te termina vos Bueno, sí había un motivo ¿Qué? Papi Edson ¿Cómo Papi Edson? Ah, qué... No, no, nada ¡Bajá, guacho! ¡Bajá, cagón! En esta ocasión, mis amigos, vamos a ver muchos, muchos fails De lo que pasa cuando llevas a tu novia para que te vea jugar ¡Eso sí que es otra onda! Como saben, esta es la parte número... Nueve Tu culito se mueve Se mueve ¿O no se mueve? Ah, se mueve, se mueve Y rico se mueve, ¿no? O sea... No solo es un video de cuando tu novia va a verte jugar Sino que también es un video donde te vas a reír Así que si te ríes, tienes que dejar tu like ¡Qué buen servicio! A ver, ahí están los reporteros ¡Ay, no! A ver, tu novia va a verte al partido Y que vea esto Tu novia ahí te ve todo elegante Con ternitos, relatando y... Que vea eso de verdad ¡Cristiano! Mira, mira, le engancha a Piqué ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡No! ¡Pero, pero, pero! ¡Se la anulada, no! Porque el otro se ha metido Si lo dejaba, si lo dejaba iba a ser épico golazo de Cristiano Y está molesto Cristiano, mira ¡No, qué golazo! Y creo que era Nani Y mira cómo se enoja ¡Mira cómo se enoja! ¡Uf, uf, madre mía! Ahí está Su novia está ahí viéndole Y mira Y mira No puede ser ¡No! Por favor, crack ¿Qué pasó? Mira, 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 esto ¡No, no! ¡No! Si su novia está ahí, se va con otro ¡Mira, mira, 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 mira! ¡No! ¡Ay, no! Yo creo que viendo esto a la novia Alardito se fue Sí Se fue, pero con otro Con otro, amigos Miren qué feo Ahí está el niño Torres ¡No! Ahí está el niño, esto qué golazo ¡Qué! ¡Qué! A ver, a ver, a ver Si el niño Torres lo falla ¿Qué nos espera a nosotros? Tienes razón lo que dice A ver, a ver, Ecito ¿Qué pasó? Uy Todo eso en el suelo Pero, ¿por qué? No, pero, pero ¿Cómo exagera? Calma, Tres Calmaos, tío, calmaos A ver, no, no se ve bien No sé si le dio No, pero, ¿cómo exagera, eh? Sí Ahí está Chiellini ¡Qué golazo! ¡Oh, no! No era Chiellini No era Chiellini, pero mira ¿Qué le ha hecho el portero? Un golpe Y... Obviamente Creo que se va a venir rápido, ¿no? Con su novia No, yo creo que él va a terminar a su novia Sí Porque está molesto ¡Oh, oh, oh! ¿Has visto ese gancho? Le metió Algo así, ¿no? A ver Algo así fue, ¿no? A, así no era A ver, a ver Saca el centro ¡Ay, qué mamada! Inquitarían A ver Luego, luego Ahora sí golea Ahora sí golea ¡No! Otra vez el mismo jugador, ¿no? Con razón lo han votado del Borussia Dortmund Cristiano ¡Ah! ¡Ah, Cristiano con la mano! Roja Ah, bueno Amarillo ¡Amarillo y Roja! Sí Y era un derbi contra el Manchester City Yo pienso que por ser rico Por ser guapo No, 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 no No, es que no Si mi novia va a ver esto ¡Fuff! ¡Fuff, señores! Mira qué le está haciendo ¿Por qué? Es que le ha metido el dedito ¿Vicas? Ah, sí, 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 sí Lo ha metido, ¿no? Y Cavani se molestó Y le sacó la tarjeta roja Pues sí, exacto Pero merecido, ¿no? Sí Muy merecido, señores Que le metan mano, no Claro Merecido el golpe que le dio, ¿no? Porque no La roja Cavani no era merecido, señores Creo que va a dar en la cara Creo que sí Porque está molestando ¡Oh! Y mira a Alex Sanz Pero ¿para qué molesta, no? También Debería dejar sacar tranquilo el lateral ¿Qué? ¡Qué vergüenza! ¿Qué ha dicho? Hasta el portero Su novia está en la grada Toda su familia Está su madre Está sus hijas No me lo creo ¡No! 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 ¡Qué gola hace! ¡No, señores! ¡No! Yo creo que hasta la madre le dije Ya no eres mi hijo Le va a decir la madre ¡Sí! ¡Joder! Otra vez En la cara En la cara ¡Oh! No, no, no ¿Qué te dan eso? ¿Qué harías? ¿Cómo te accionarías? Frente a mi novia Si me hacen eso ¡Qué vergüenza! ¡Sí! ¡No! ¿Quién es ese? No lo sé ¿Quién era? Han afado, amigos Mira ¡No! No, no, no De verdad ¿Qué feo se te pasa Cuando tu novia va a verte jugar? ¿No? ¡No! ¡Oh! Ese queda sin hijos Y yo creo que sin novia Porque la novia le va a decir Ya, tú no me puedes Con placer Ya, no la mente ¡Oh! Se estrelló sus huevitos ¡Oh! ¡Señores! ¡Eso no es asunto mío! ¡Echo como a ti! ¡Chupo Motín! Señores ¿Cómo lo ha sacado? Lo sacó, ¿no? Lo sacó Era gol Pero mira Lo ha sacado Increíble Y Mbappé no se la cree Nadie se la cree, señores Mbappé está jugando Para nosotros Y la novia Y la novia seguro le dice No puedes meter un gol A portería rival ¿Crees que vas a poder meterme A mí? Tú Tú ¿Me entienden? Es que sí entendí La referencia A ver, a ver, a ver ¡Ay, no! Y va a ser gol No, no, no Pero, pero, pero Pero Pero, pero, pero Al rebote ¡Oh! El portero tiene la culpa, ¿no? Sí Por apuradito Mira el fail que le ha salido A ver, aquí, mira En 4K la resolución ¡No! El mal estado del campo Sí Es decir, también No pegó mucha culpa, ¿no? Este Sterling ¡Qué brazo! ¡Sterling! Ya vi cómo Dos veces ¿Viste cómo lo falló? Print al arco Y es un crack todavía Así es Vale millones Y ahí está, ahí, 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 ahí Patea No ha desviado el globo ¡Ah! ¡Mira! ¡No! ¡Ay, señores! A ver, mira, tú eres de pensión Sí Sí, lo ha desviado Por un demonio Lo que faltaba Penalti ¡Para afuera! La selección de Brasil Segundo penalti Se lo tapó Lo han tapado ¿Qué pasa Brasil? Tercer penalti ¡Pau, mira! No me digas que el cuarto No me digas No me digas No ¡No! No la puedo creer ¿Qué pasó Brasil? Fue un gran tiro, ¿no creen? Ya, ya, ya Ahora sí se Es orden el portero Y golazo Sí Pobre portero, señores Más tarde, más tarde Otra vez No me digas Otra vez ¡No! Y el mismo portero Sí Mira, mira No, 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 no ¿Qué? Este es el portero De los errores Este supera a Loris Carrius Exacto Eso quería decir No Qué mal, señores Por el portero Y por la novia ¿Cuántas novias Se le habían terminado? Y ya no me falte el respeto Sí ¿Qué golazo? Después de ese nadie La debí contratar, ¿no? Ya nadie Mira, mira, mira Cómo lo ha fallado ¿Quién es este? No sé quién sea ese Pero viendo cómo falla Todo un fail Todo un ridículo Me hace recuerdo a vos Cuando fallabas O sea, te ubicas Esa asistencia que te mandaba Te pasaba Y estabas solito Frontalargo Y lo fallabas Ya, pero solo fue uno Uno en cada partido Se mamó A ver esto No Al árbitro Al árbitro Sin querer queriendo Mascherano Ah, sí, Mascherano Ahí Ya, ya, ya A ver, a ver, a ver Aquí ¿Qué onda? No le quer... ¡Oy, oy, oy! Es que no le quería pasar Tampoco el balón Mira, mira No le pasaba Molesto De River Plate De La Cruz Si no me equivoco Ahí está Enojado Él pasa pelotas No me digas Que la va a sacar roja ¡No! Sí No, no ¿Por qué queriendo La roja? Porterito Porterito, no ¿Qué pasa, portero? Por eso no me gusta El portero Es muy complicado, ¿no? Mira, mira ¡Ay! ¡Qué celebración! Oye, qué fuerza Y roja ¿Por qué? Porque ha roto Algo de la instalación Y creo que está prohibido Sí Y me ha quedado el Cavani Golazo, madre mía Golazo de Cavani ¡Pah! Para vos, mi amor Dice ¿Por qué roja? Porque ha celebrado Algo así Con pistola Y no puede, creo Ay, ay, ay ¡Se enojó la niña! ¡No! ¡No! ¡Ese portero! No, de verdad No sé quién tiene la culpa Si el portero Porque estaba amarrando A los guatitos O el defensor Que no vio Que el portero Estaba distraído Mira Que hasta el DT Se le ríe Pero mira ¿Qué quería hacer? No le salió, ¿no? Ah, pero bueno Vale, valga el intento Otra vez Para esto es crack Cristiano Ronaldo ¿No? Di María Por ahí Ah, Di María Exacto Ay, 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 ay Neymar Ahí está el suegro El suegro Cuando le ves al suegro Le das un blanqueazo Mira el perro Está entrando ahí Es el perro de la novia El perro de la novia Mira, mira Ahí va el novio ¡No! Mira cómo se cae Parece papietzo Como papietzo O sea, el peso Se que está cosiendo Así cae, ¿sabes dónde? ¿Dónde? En las mentiras de ella A ver, aquí está viendo algo en el bar ¿Qué pasa? Y le dice Y le dice Fuera, fuera Amorillo Claro, porque no puede meterse ahí ¿No? Arsene Banger El ex DT del Arsenal Es que ha pateado una botella de ahí Y le están botando A las gradas, señores Fuera de aquí Le dice Y mira los fans atrás Eres un diablillo Y bueno cracks Esto es lo que pasa literal Cuando llevas a tu novia A que te vea jugar fútbol Así que ya saben Consejo Consejo No lleven a sus novias A jugar fútbol ¿Por qué? Porque a veces si llevas a tu novia Tu esposa te puede pillar A veces tu esposa puede ir Exacto Así que ya saben No lleven a su novia A eso se le llama estrategia Sean como Rabirín Que él lleva a su novio ¿Llevas a tu novio o no? Pero no lo digas eso No digas eso Ya, ya, ya No digas eso A ver, ¿quieres que diga yo también de vos? ¿Lo que llevas? No, no, no Eso no, por favor Y bueno mis cracks Ya saben que si les gustó el video O si se rieron en alguna parte Tienen que dejar su hermoso like Tienen que suscribirse al canal Y también mencionar Que el canal de Rabirín Está aquí abajo En la descripción de este video Para que puedan ver más gameplays Del FIFA 22 Del PES Bromas que me hace Penaltis Hace de todo el fútbol Su canal en la descripción Nosotros no tenemos nada más que decir Simplemente Pórtense muy bien Hagan sus taritas Hagan caso a mi papá Coman sus verduritas Coman saludable Y en la vida todo será muy bien Chao mis cracks Chao Es el plaf tío Vengo con Edson Ves lo que saco de mi corazón Al balón con mis versos Y apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con Edson